En la agenda del presidente Gustavo Petro en Nueva York, este lunes, el jefe de Estado propuso ante la ONU reestructurar el sistema financiero mundial, así como dos conferencias de paz. David Parra, ¿cuáles fueron esas propuestas de Petro ante los líderes del mundo? Adelante. Ana María, buenas noches. Pues son dos propuestas en concreto. Una de ellas es reestructurar el sistema financiero mundial. Y la segunda es convocar a dos cumbres por la paz entre Rusia e Ucrania y también entre Palestina e Israel. En el siguiente informe, todos los detalles. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro participó de la cumbre Objetivos de Desarrollo Sostenible, construyendo resiliencia para no dejar a nadie atrás. En este espacio, entre los países del mundo, Petro propuso reestructurar el sistema financiero mundial. El FMI puede emitir derechos especiales de giro para pagar a los dueños de la deuda en el mundo, una parte sustancial de ella. Y con los espacios liberados, fiscales y financieros, con fondos públicos en cada país, podemos adelantar un gran plan Marshall para solucionar los elementos fundamentales de la crisis climática y alcanzar sustancialmente los objetivos ODS en el milenio en esta época. Reestructurar el sistema financiero mundial se vuelve hoy un imperativo categórico para la humanidad. Asimismo, el presidente alzó su voz en torno a los conflictos entre Rusia e Ucrania, así como en el conflicto de Israel y Palestina, y propuso dos conferencias de paz. Naciones Unidas y la humanidad tienen que acelerar el camino para acabar las guerras ya. Les propongo en concreto hacer dos conferencias de paz, una sobre la guerra en Ucrania y otra sobre el conflicto sobre Palestina, porque uno y otro se parecen. El presidente finalizó su agenda con un encuentro con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, donde se habló de temas diplomáticos, comerciales y de cooperación bilateral. Ana María, Televidentes, pues el presidente también se reunió con el presidente de la Agencia para los Refugiados de la ONU, en donde se habló el tema de la migración irregular que pasa por Colombia, un tema que es central en su discurso, el cual dará mañana en la plenaria ante todos los presidentes del mundo. Estaremos muy atentos para llevarles todos los detalles. Información a esta hora en vivo desde el centro de Bogotá. David Parra, Cable Noticias. Gracias.